Es una mierda, es una mierda, es una mierda de esta vida Es una mierda, es una mierda, es una mierda de esta vida Y la falsedad de los medios de información que pretenden crearnos la ilusión Sé que estamos viviendo en un mundo feliz, con los mismos medios para todos